Con Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aunque después de escuchar a Rahola, la verdad es que da un mal cuerpo eso. Hasta hace un minuto estaba perfecto. Bueno, vayamos por partes. Menudo repaso les dio Cayetana Álvarez de Toledo a los excluyentes y sectarios de TV3, ¿eh? Por supuesto. Yo no voy a entrar a defender a Cayetana, cada uno pensará lo que quiera de su libro, pero yo solo puedo decir una cosa. Cayetana es diputada por Barcelona y lo que ha hecho en TV3 este sábado es mucho más de lo que muchos de los diputados que le critican del Partido Popular en Cataluña han hecho jamás por la lengua castellana. Ese mensaje de decir, oiga, yo no soy extranjera, yo soy española, soy diputada por Barcelona y no me pongo un pinganillo como si fuera una sueca o fuera una finlandesa porque estoy en mi país y esto es una televisión española y tenemos una lengua común, es tan raro, además lo dijo con una educación exquisita. Se lo dijo, claro, rotundo y sin rodeos. Eso en TV3 es oro. Que la gente de TV3 entienda lo que está pasando fuera de que hay millones de catalanes que tenemos esa misma lengua y esa televisión nos desprecia. Sergio, eso de que en TV3 entrevisten en catalán a gente que a lo mejor no lo entiende o no lo habla o gente con la que podrían entrevistarse perfectísimamente en español, es algo habitual, ¿verdad? Es habitual este tipo de polémicas. Es que depende mucho del talante del presentador del programa. En el pasado ha habido programas, sobre todo programas que traían, por ejemplo, recordemos del famoso Ángel Casas que traían famosos, famosos de todo el mundo que hablaban en español y las entrevistas eran en español. Entonces, lo que pasa es que lleva unos meses de separatismo, una campaña de España quiere acabar con nuestra lengua, el catalán cada vez habla menos gente y tenemos que hacer lo que sea para que la gente en el catalán pone narices, es el nuevo mantra. Después de que España nos roba, ahora viene, el catalán está en peligro. Esta ofensiva se ha recrudecido y cualquiera que hable en castellano en TV3 de repente sufre un linchamiento como el que Pilar Rahola ha emitido hacia Cayetana. Pero no solo contra Cayetana, es que si TV3 se hubiera dejado, hubiera hecho las preguntas en castellano al presentador y al programa de TV3, estos mismos les hubieran linchado. El separatismo tiene este programa de que tiene un sector que se está dando cuenta de que este uso abusivo del intentar poner catalán por narices, percullons, está perjudicando al catalán, pero como el separatismo en general está tan radicalizado y está tan ultramontano, no pueden hacer nada. Con lo cual, ¿qué pasa? Que crea mal rollo y están consiguiendo que los niños, los jóvenes y que mucha gente cada vez abandone el catalán. El catalán es una lengua hermosa, una lengua española, si no fuera porque hay unos locos que la están usando políticamente. Bueno, Pilar Rahola, mucho pontificar en TV3, en la televisión pública, con sus soflamas separatistas y se pone nerviosa cuando le preguntan cuánto cobra del erario público justamente por hacer esos mítines, ¿no? Claro, es que oiga, usted no habla de transparencia, usted está cobrando dinero público, usted debería decirlo. De hecho, que bueno, Josep Manel Silva, un periodista, se lo preguntó en ese mismo programa y se puso de los nervios, este vídeo que habéis pasado. Es que el problema que tiene Rahola es que se pontifica de cosas que luego no quiere cumplir. Y la excusa que dice, no, es que a mí me paga una productora. A ti te paga una productora que cobra dinero público. Y queremos saber cuánto cobras. Oye, que igual te lo has ganado, porque igual resulta que con Rahola, cuando habla, pues tiene más audiencia. Yo eso ni lo discuto. Pero tenemos derecho a saberlo para poder analizar si consideramos que es mucho o que es poco. Que en mi caso considero que es mucho, porque cualquier dinero que se le pague a una persona como ella, que eso lo hace propaganda separatista, no debería cobrar nada, no debería ni estar. Pero bueno, oye, a menos saberlo, a menos cuánto me cuesta y decidir un poco cuánto me duele el pagarle el sueldo. Porque además lo pagas tú, lo paga la mesa y lo paga toda la audiencia de los intocables. Le estamos pagando la Rahola a todos los españoles. Bueno, Sergio, tú eres un auténtico experto acerca de la manipulación y el adoctrinamiento de TV3. Ya escribiste un libro al respecto, pero me imagino que cada día que pasabas teniendo más material para un nuevo volumen, ¿no? Estoy en ello. Ya estoy en el tercer libro. Porque es que después del caso famoso este de hace un par de semanas, en el cual unos humoristas, entre comillas, quisieron colar en TV3 un gag sobre prácticas sexuales con la infanta y con la reina, me cabreo tanto que digo, no, no, hay que seguir denunciando y estoy recopilando nuevos casos. Es que es un no parar. Pero no solamente los programas humor. Programas humor, programas de entretenimiento. Hace poco en un programa de estos, un magazine de tarde informativo, un exdiputado del Parlamento, cuya mujer estuvo en el Congreso de Diputada, Álvaro Dante, llamó ladrón a Felipe VI. Llamó ladrón. Y la presentadora no le cortó. No se puede permitir este tipo de cosas. Y pasan en TV3 cada día. Y esto de presos políticos, exiliados, a esa gente que se ha fugado. Esto se dice en los informativos. TV3 es un pozo de propaganda que lo pagamos todos. Y hasta que consigamos cerrarla, porque ya no se puede refundar, hay que cerrarla. Si quieren hacer una televisión pública nueva, pues se habla. Pero desde el momento se tiene que cerrar porque estamos pagando simplemente para que destrocen las mentes de los catalanes y para que sembrar odio y rencor. Don Sergio Fidalgo, director del catalán.es, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A contrario, gracias por la labor que hacéis de denuncia y nos hacéis mucha falta. Pues ahí seguiremos. Gracias por acompañarnos. Don Fernando, ¿qué le pareció el repaso de Cayetana en TV3? ¿Qué le pareció el repaso de Cayetana en TV3? ¿Qué le pareció el repaso de Cayetana en TV3? Gracias.